Y respuestas aquí, en la parte inferior de tu pantalla. Las mismas serán respondidas al final de la clase o cuando el maestro lo considere oportuno. Para mejorar tu experiencia, recomendamos usar auriculares. Recuerda que hoy en la clase Herramientas Creativas, a continuación de esta clase que vas a presenciar ahora, junto a Juanita Peláez estaremos realizando importantes sorteos de productos Evans y Promark entre los presentes. Es muy importante que estés presente. Junto al especialista Manuel Cafarena y junto a la gran baterista Juanita Peláez estaremos respondiendo preguntas, ayudándote en lo que necesites. Juanita estará compartiendo su equipamiento Evans Promark y además estaremos juntos realizando el tercer y último sorteo de hermosos productos Evans Promark. Para introducir al maestro, te comparto la siguiente reseña. Cristóbal Orozco. Si hablamos de alguien que graba con grandes artistas como Luis Fonsi, Carol G y Robert Trujillo, de alguien que se encuentra girando con influyentes de la música como Francisca Valenzuela y Abraham Mateo y de un director musical chileno de amplia trayectoria, estamos hablando de Cristóbal Orozco. Señoras y señores, con todos ustedes, el maestro Cristóbal Orozco. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido, maestro Orozco. ¿Cómo están todos? Un gustazo estar acá, compartiendo con toda la gente que se está conectando, que estoy viviendo y quiero agradecer de antemano y harta gente que está expectante de esto, así que yo feliz saludarlo a todos ustedes, a Manolito, a Tano, a Alberto y toda la gente, Rocío y toda la gente que está detrás de esto, que no se ve, pero hay mucha gente trabajando para que esto funcione perfecto, así que solamente agradecerles la invitación y aquí estoy para pasar un buen rato. Bueno, chiquillos, entonces... Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Lo que estuvimos hablando con la gente del Percufest es sobre lo de la batería lineal. Yo tengo un acercamiento hacia la batería lineal, llevo experimentándolo en distintos estilos musicales hace muchos, muchos años y me encantaría compartir cómo de alguna forma cronológicamente hablando pude ir descubriendo cómo adentrarme dentro de este lenguaje. Yo tengo 38 años, estudiaba cuando tenía 17, 18 y no era tan fácil encontrar de alguna forma material sobre esto, siendo que hay mucho, en Latinoamérica a veces es un poquito más complicado poder conseguir libros y cosas, entonces de alguna manera me la tuve que ir ingeniando. Y recuerdo que una de las primeras cosas que logré dilucidar de alguna forma estando en el trabajo de la batería lineal venía desde el Paradisle, el Paradisle 1 que todos conocemos. Lo voy a tocar lentito para que lo recordemos. No es cierto, entonces trabajábamos R, L, R, 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 L, R, L, L. Eso fue lo primero que me llamó la atención al momento de poder yo variarlo y llevarlo hacia mi hi-hat y la caja. Y empezaba a sonar un poco lo que yo podía de alguna forma escuchar dentro de batería lineal como Steve Gabbard, Debbie Garibaldi, etc. Esto era muy intuitivo, entonces pasar de esto a llevar mi mano derecha al hi-hat. Ese fue el primer inicio mío para poder descubrir lo que tiene que ver con la batería lineal llevándola a los grooves. Entonces se me ocurrió hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si es que yo dentro de este Paradisle voy moviendo los bombos de cada una de las semicorcheas que componen este Paradisle? Entonces voy a hacer acentuar el bombo en el tiempo 1. ¿No es cierto? Voy a tocar un poco más lento para que podamos ahí, si quieren, en la casita con los manitos, me van acompañando. 1, 2, 3, 4, y... ¿No es cierto? Un ejercicio que podríamos no asociarlo a lo lineal, pero después es donde vendrá la magia. Entonces fui moviendo cada uno de estos bombos, ahora voy a tocar el que es la segunda semicorchea. 1, 2, 3, 4, y... ¿No es cierto? Ahora voy a la tercera. Y en la cuarta. ¿No es cierto? Entonces, bueno, como les decía, quizás no lo podemos asociar a un ejercicio lineal, pero después se me ocurrió esto, poder empezar a moverlo. Serían hacer cada cuatro repeticiones, cada dos repeticiones y cada una repetición, bien digo. Sería lo siguiente. Sería lo siguiente. Y con la de dos. Y con la de uno. Se repite. Ok, entonces lo entretenido de esto es que cuando yo empecé a hacer el paraíl, pasando mi mano hacia el hi-hat, empiezan a sonar grooves lineales que yo de alguna forma reconocía en otros bateristas que a mí me gustaban en esa época de estudio. Voy a tocar con el bombolel uno. Y con la de dos. Dos. Tres. Cuatro. ¿No es cierto? ¿Se va entendiendo todo hasta ahí? Tano, ¿cómo vas? Súper, súper. Divino, vos me ves acá en la cámara, no sé, ¿me estás viendo? O en la computadora. Porque nosotros chocamos desde la cámara que está acá frente a ti. Esa, esa, todos estamos viendo desde esa cámara. Esa, esa, esa. Claro, nos debes tener allá en la pantalla. Se ve divino. Los tengo ahí grandes y de alguna forma así puedo mirarlos y observarlos a los que puedo ver o los nombres que van apareciendo. Claro, claro. Bueno, entonces, lo entretenido de eso es que ahora voy a ir moviendo ese bombo cada dos. Y si se fijan, ya empieza a sonar como algo lineal. Tengo esto, los elementos que son muy reconocibles de Steve Gadd y Dave Wagle y todos esos bateristas de la época de oro, creo yo, del lineal, donde se presentan las bases, de alguna forma, para todo lo que vino desde aquel entonces hasta el año 98 en adelante donde parte como la corriente del gospel drumming y todo eso. Voy a ir moviéndolo cada dos. Y ahora voy a ir moviéndolo cada uno. Tres. 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 Música Entonces ese ejercicio me abre la cabeza para poder empezar a buscar ya de alguna forma elementos sólidos dentro de poder aprender esto. Y ahí es donde me topo con grandes libros que yo creo que muchos de los bateristas que están acá presentes han estudiado. Y uno de ellos fue el Future Sound de David Garibaldi, que yo creo que todos lo conocemos. Entonces, bueno, si se fijan y los que conocen y pueden reconocer el Permutations, las permutaciones de alguna forma de ese libro, que se divide en dos capítulos, el de los Permutations y después los Groove Studies. Entonces, en el área del Permutations, nosotros tenemos algo muy parecido al Paredil 1, haciendo un Groove Lineal. Estamos hablando de lo lineal llevado al Groove, posteriormente lo vamos a hablar llevado a los Fills. Entonces, en vez de esto, lo que propone David Garibaldi es... Eso lo ve en las lecciones 1, 2, 3, 4, 5. Ya posteriormente el libro empieza a avanzar. Entonces, me fue fácil llegar a eso, o me fue familiar poder tocar eso, porque venía de esto. Y paso a... Que vendría siendo el ejercicio 1 de la página del Permutations 4, que hay distintas ediciones, entonces a veces están en distintas páginas. Y dentro de este libro, empiezo a navegar sobre él y me empiezo a dar cuenta, de alguna forma, que muchas de las lecciones, yo puedo reconocerlas en muchos de los grandes íconos de la batería lineal, como recién nombrábamos Dave Wake, Gaudini con la Juta, Steve Gadd, muchos de estos bateros que ocupaban estos... Que es como a la semicorchea, muy Steve Gadd. Después podemos verlo como más llevado hacia lo ternario, como Wackel. Y después, bueno, con la Juta, que de alguna forma empezó a experimentar con esto, pero llevado al octillo. ¿No es cierto? Entonces, empiezo a investigar sobre todo esto, y llego a Permutations 10, que es el PDF 1, que me encantaría que Rocío pueda compartir con ustedes. Entonces, en esta lección me di cuenta, claro que la tenemos ahí en el ejercicio 1, si ustedes se fijan. Bueno, ahí lo que explica un poco es que tienes que ir con un patrón base de arriba, que te propone uno muy simple. Exacto. Y posteriormente te pone esta hermosa combinación, que tiene que ver con 16 semicorcheas lineales, en donde la gran mayoría de los golpes no se chocan, no van juntos, excepto en el tiempo I del tiempo III del compás. Entonces, voy a ir leyendo muy, muy, muy lentito, porque de alguna forma voy a explicar cómo el ejercicio lo propone David Garibaldi, pero después algunas cosas que se me fueron ocurriendo en el camino, en esta búsqueda de poder llegar a ese sonido que yo quería lograr. Voy a tocarlo muy lento, sería... Ahí está esa que se repite, ¿no? Eso que te digo que hay bombo y hi-hat juntos en el I del III. Ahí, todos con las manitos, los quiero chica, 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 chica. Vamos a hacerlo lentito un ratito y ojalá que me acompañen. ¿Cierto? Se va entendiendo todo hasta ahí, ¿no? De nuevo, pelito más rápido. Entonces lo voy a proponer, lo voy a tocar como lo propone David Garibaldi, que sería voy a hacer dos compases de un groove y dos compases de esta combinación lineal. ¡Ah, no! ¡Ah... Es un grupo muy rico, en verdad, yo disfrutaba mucho y me acordaba que mientras estaba tocando a la hora me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, estos eran los primeros ejercicios donde yo sentía que estaba tocando algo como más gringo, como en esa búsqueda de sonar con esos grandes próceres, aquí encontré como, ah, acá hay algo. Y eso me llevó de alguna forma a ir, de alguna forma, caricaturizando el ejercicio y extremándolo. Y ahí me di cuenta de otra cosa. Entonces, ahora voy, voy a tocarlo un poquito más rápido para que lo sientan como se siente ya en pulsos pasados los 120. Voy con el dos. Entonces, luego, en esa búsqueda de agarrar el ejercicio y extrapolarlo, me di cuenta de algo muy entretenido. ¿Qué pasaba si la mano del hi-hat yo la llevaba hacia mis toms? Primero, a partir de con el timbal, porque de alguna forma, al tocar la figura en otro timbre, se tiende a desfigurar la figura, valga la redundancia. Entonces, lo primero que hice fue, en vez de esto, hice esto. ¿Es cierto? Y después lo hice cantar por todos los tomes. ¿Es cierto? Y eso ya después puede ir en cualquier parte. Voy a tocar unos groups. Y posteriormente voy a ir incorporándolo tanto en el hi-hat como en los tomes. Música Música ¿No es cierto? Entonces, posteriormente a eso, me di cuenta de qué pasaba. Porque aquí hasta el momento yo estoy haciéndolo como David Garibaldi me decía y lo saqué a los toms. Hasta ahí estaba bien, pero ¿qué pasaba si yo quería tocarlo más rápido y más rápido y más rápido? ¿Con qué fin? Con el fin de poder doblar la semicorchea. Y al momento de doblar la semicorchea ya me encuentro dentro del territorio de los octillos o de las fusas. Entonces esto lo fui apurando. Y en vez de tocarlo con el patrón en la caja do y cuatro, voy a hacer un patrón con bombo en el uno y caja en el tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Y para lograr un compás, toco el ejercicio dos veces. Un, dos, tres, cuatro. ¿Se entiende? Y ahí ya empezamos a jugar como con el octillo lineal. entonces ahí fue donde yo esto lo reviso con todos mis alumnos siempre como que vemos este libro pero después que lo terminamos le damos una vuelta completa desde el inicio un poco para poder extremarlo caricaturizarlo y poder llevarlo hacia esto que para mi fueron como los primeros inicios de la batería lineal en mi playing entonces, lo podemos ver con el 2 y todo eso, bueno, lo vamos haciendo por todo este estudio del Permutation 10 y también se puede ver con acá estoy con corte de luz, pero he vuelto bienvenido, de nuevo de nuevo, sí bueno, sí, sí, acá estás ya, perfecto voy a informar a la gente que aquí en Chile estamos como con el tiempo un poquito complicado, entonces han habido un par de cortes de luz, todos los vientos y todo eso pero estamos y me escuchan, ¿no es cierto, Tano? está perfecto, perfecto no cambió absolutamente nada venimos 10 puntos si me permitís me tomo un segundo para compartirles a todos los presentes que hemos dejado en el chat el link desde donde se pueden descargar todos los PDF que va a compartir el maestro Orozco hoy a lo largo de su clase en nuestra página festivaldadario.com barra percufés dadario ahí podrán descargarse todos los PDF que nos está compartiendo hoy el maestro Orozco así que le dejamos el link para todos los presentes aquí en el chat lo podrán chequear perfecto muchas gracias de todas maneras aclarar que estos PDF son parte de libros en donde bueno, si anotan el nombre se llama Future Sound de David Garibaldi y posteriormente voy a explicar algo de Liner Time Playing de Gary Chaffee pero también los invito a seguirme arroba Octopus Orozco y de alguna manera cualquier duda que tengan aparte también después cuando estemos en la ronda de preguntas les tengo un pequeño regalito a todos los los presentes a la clínica de hoy día entonces Rocío me ayuda por favor con el PDF número 2 que voy a explicar otra lección de este mismo libro entonces en este PDF Permutation Study 11 él explica algo muy entretenido que tiene que ver con el Stepped Hi-Hat que es el golpe que piso el Hi-Hat y posteriormente pego arriba ¿no es cierto? entonces haciendo como el mismo barrio que hicimos dentro del Permutation 10 voy a hacer esto con el 11 luego toco despacito lentito en un principio voy a darle un poco más de velocidad 3 2 ¿no es cierto? excelente entonces haciendo este tratado voy a volver a tocar un patrón base dos barras y hago esta permutación esto también lo llevé hacia los Toms entonces hago el Stepped Hi-Hat y después reparto entre mi Tom 1 y Tom 2 y los bombos que van junto a ese Hi-Hat en el ejemplo del libro lo hago con el Ride o con mi Splash o con lo que ustedes tengan si se fijan esto suena muy a como ese lenguaje ¿no es cierto? como que yo de alguna forma iba reconociendo dentro de estas frases cosas que yo escuchaba en otros bateristas ya estaba un poco más grande apareció todo lo que fue la onda del gospel drumming Aaron Spears y todos esos bateristas que por lo menos yo alucinaba con ellos tocando y de alguna forma esto me sonaba a ellos entonces de ahí fui sacando esa idea porque de alguna forma vamos viendo módulos o sea yo con esto en este primer fragmento del ejercicio puedo rescatar un módulo y con eso yo puedo improvisar horas solamente con ese elemento después tengo otro elemento que puedo reconocer ese elemento también lo ocupan mucho y todo esto viene de micro módulos de estos ejercicios posteriormente también hice el ejercicio de verlo en octillo entonces aquí fue donde me voló la cabeza este ejercicio y dije guau en este libro hay mucho que uno puede rescatar después de verlo como describe el autor yo creo que es súper importante para cualquier baterista siempre estar abierto a poder sacarle el rollo como decimos acá en Chile a los libros que tienen mucha información o sea si nos ponemos a pensar en eso gran parte del estudio del jazz se ve con ocho páginas hay muchísimo de transcripción muchísimo de todos los trabajos de John Riley si nos queremos poner como más teóricos pero hay ejercicios que se basan y hay estilos musicales y el estudio de la batería en esos estilos que se basa netamente en agarrar una página y ver diferentes versiones entonces bajo yo me crié con profesores de jazz entonces bajo esa lógica cualquier libro que me llegaba a mí como que tenía la necesidad de tratar de extrapolarlo hacia otras dimensiones que no estaban escritas tácitas en el libro entonces si se fijan en el permutation 10 que expliqué y en el 11 está este asunto del micromódulo que es un poquitito con el 10 también lo podemos hacer eso que hice de la improvisación del 11 con el steppet también se puede hacer con el 10 voy a rescatar los módulos sería ahí tengo un módulo estoy tocando las primeras cinco semicorcheas y hago un grupo de cinco y lo desplazo se fijan o no y ahí eso yo mismo puedo estar improvisando con ese puro elemento son cinco semicorcheas se abre un mundo que otro micromódulo puedo rescatar ese es un módulo de permutecho y puedo jugar con eso con el 11 en fin entonces que es lo que recomiendo este libro después tiene unos capítulos tenarios también que son maravillosos desde el 13 al 16 y después el 17 que está en tres cuartos y posteriormente pasa por los group studies en donde viene otro segmento de también 17 o 18 ejercicios más los randoms hay días en donde también él propone grooves increíbles y yo lo extrapolé al octillo y hacia el kit entonces por dar un ejemplo y recordando el groove está de uno más de alguno lo tiene que haber estudiado entonces eso me voy este es el groove y lo mezclo el uno con el dos hit que ahí me pasé todos mis 20 de los 23 a los 28 jugando jugando tratando de extrapolar eso les recomiendo pero muchísimo si quieren adentrarse dentro del lenguaje lineal este libro del gran maestro y aún les recomiendo más escuchar Tower of Power que es la banda donde David Garibaldi toca y ejerce y es increíble la gente que le gusta el groove que le gusta la música funk la música afroamericana es realmente impactante banda increíble David de poder regalarnos ese libro que cronológicamente hablando creo yo esto es opinión personal son los libros con los que estudiaron los bateristas en los 80 90 que a nosotros nos impresionaron desde el 2000 en adelante entonces hay mucho hay mucho de estos libros hay muchos de estos grandes exponentes de este lenguaje así que se los recomiendo eso estábamos hablando de la batería lineal en group ahora me gustaría si es que alguien tiene alguna pregunta se la pase a Tano lo respondemos porque después nos vamos a lo lineal en Fields Tano Tano tenés muy roto el micrófono si Tano desconectá y volvés mejor Tano nos escuchás hola 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 desconectá y volvés y yo le leo las preguntas bueno manadito gracias querido ¿cómo andás Cris? acá es bien con ganas de ir a verte pronto confirmaron ahí una fecha así que te hablo avisa y acá nos vemos en una juntadita Jonathan Martínez dice el octillo ¿estás tocando para Deedles? lo que pasa es que sí que Jonathan un abrazo muchas gracias por tu pregunta primero que nada lo que pasa es que son si es que nosotros entendemos que el paradiddle es cualquier combinación de un golpe single con un doble estamos haciendo paradiddles toda la vida no es el paradiddle uno ni el do ni el tres que son los más conocidos pero toda combinación en la semicorchea o en el octillo son paradiddle más rápido bárbaro bueno esta es pregunta general esta masterclass quedará grabada para revisarla más tarde y los pdf los puedo conseguir efectivamente a ver si hay preguntas por ahí en la barra de chat recuerden chicos aprovechen esta oportunidad para dejar preguntas en el botón de preguntas de ser posible yo estoy revisando a ver hola hola ¿cómo se me escucha? ahora increíble ahí va la voz del estadio mientras Manu está buscando preguntas algo que me me pareció muy interesante Cristóbal y esto es un aporte una apreciación personal es cuando recomendaste escuchar Tower of Power también uno le empieza a dar un contexto a todo a todo esto que no y hay veces quizás uno puede referenciarlo a distintas músicas y me parece que Tower of Power le puede dar un contexto muy interesante más allá de conocer una banda clásica y un maestro de la batería a mí lo que me pasa es que este lenguaje lo encontramos en todo en todo uno de repente lo asocia a lo que pasó en los últimos años en la batería hablando como del 70 en adelante pero claro si nosotros nos remontamos eso también es lineal y así también qué sé yo solo por nombrar algunos estilos también esto lo podemos ver en todo lo que es algo que me llega de cerca que es el metal todo ese tipo de estilos musicales también tienen mucho lineal entonces claro lo importante de conocer ese libro y conocer eso es que le da como dice Tano el contexto funk en donde el libro quiere ir a abarcar porque también recordemos que ese libro aparte de ser un gran libro de batería lineal es un gran libro de dinámicas y por ahí en la dinámica es donde está ese qué sé yo como dicen ustedes claro claro maestro pregunta Jan Santander no sé si lo tenía si si concierne a este bloque o quizás algo que va a hablar más adelante pero dice hola Cristóbal cómo diferenciar o segmentar el estudio del lenguaje lineal entre el área groove y fields lo que pasa es que yo creo que es algo que decanta porque si yo estoy acá me va a pedir hacer si no tendría que pasar mal área rudimental pero si quiero ir a ese lenguaje porque todo no tiene que ver con la oreja por lo menos así lo tomo yo a mí me pasaba que si tenía esto necesitaba eso entonces entonces es ahí en donde la pregunta de Jan me da el paso para el pdf número 3 que es otro librito que tuve la procedura rocío por favor muchas gracias entonces este otro libro que estudié y acá rescaté cuatro ejercicios de la página 16 de liner time playing de Gary Chaffee Gary Chaffee un grandísimo maestro de la batería profesor un capísimo profesor de muchísimos de los bateristas que más nos gustan o más nos volaron la cabeza hablando personalmente entonces en este libro él abarca el lineal desde el group pero también enseña algunas combinaciones que después a mí me llevaron a crear para mí para mi estudiante como de alguna forma un un camino para poder entender cómo poder desarrollar la improvisación dentro de las combinaciones lineales entonces podemos ver ese es el ejercicio número uno en donde el contexto es tocarlo con las manos él te pone las manos que son y es una combinación nuevamente de 16 semicorcheas el primero sería segundo ¿cierto? con el tercero el cuarto ¿cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí están las cuatro combinaciones tocadas de una. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, veámoslos como si fueran un feel. Entonces voy a hacer dos barras de groove, parecido a la misma mecánica que ocupaba en Future Sound. Y después voy a hacer dos compases de esto, llevándolo solo entre la caja y el bombo, como si fuese un feel lineal. Vamos con el segundo, tres y... ¡Misma mecánica! Voy con el tercero, ¡Misma mecánica! ¡Misma mecánica! ¡Cuarto! Y ahí nuevamente me voy encontrando con sonoridades, con cosas que yo tenía en mi cabeza, que escuchaba en la música, que me llamaba la atención y no tenía de dónde sacar información. Entonces, fui adaptando estos libros a lo que yo necesitaba en aquel entonces. Es un poco como cronológico de mi experiencia al momento de estudiar lineal, que es una pregunta que muchos bateristas nos hacemos ya. Llevamos un tiempo estudiando groove, llevamos estudiando batería recta, llevamos estudiando estilo, pero llega un momento en que uno se enfrenta a esto. ¿Y cómo lo abarco? Y esto es lo que estoy explicando hoy día para todos ustedes, queridísimos. El cómo yo abarqué y de dónde, de alguna forma, me fui agarrando, como lianas, cual tarzán. Entonces, después dije, bueno, si lo estoy haciendo entre la caja y el bombo, en semicorcheas, también puedo extrapolarlo al kit, en esa búsqueda de expandir siempre esto. Entonces, el primer ejercicio, lo voy distribuyendo descendientemente. Y eso lo hago Phil. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Puede ser ascendente. Un, dos, tres, cuatro. 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 Y el cuarto descendente. Un, dos, tres, cuatro. y ahí ya de nuevo si lo voy uniendo con lo que yo tenía antes del otro libro y ahí fue donde dije bueno acá hay algo ahora tengo mi libro para los feels pero que estoy haciendo de donde saco, yo siempre tengo la necesidad de teorizarlo todo entonces desde donde saco de alguna forma la información para yo poder hacer esto y dije bueno estas son combinaciones una mano, un pie dos pies entonces de alguna forma teoricé este ejercicio y de aquí es donde viene lo que voy a explicar que yo les comentaba que como que tiene que ver con mi experiencia con mis alumnos entonces no digo que inventé pero ordené en mi cabeza los elementos que tenemos para trabajar sobre esto combinaciones entre mi mano y mi pie la primera que ordené inspirado en esto que acabamos de revisar que es la página 16 del liner time playing de Gary Chaka ordené un poquito las combinaciones posibles entonces la primera es una mano, un pie un segundo ahí sí esa combinación la encontré muchas veces después dos manos un pie todo pensado en semicorchea un pie un pie y un pie un pie y un pie y un pie y un pie y y entonces vamos a ver y Tres manos y un pie. Más lento. Esto es un poquito más difícil porque ese tres te deja ahí una colita irregular. Así que varios de acá, de los que están en la clínica, están haciendo los ejercicios. Se van a dar cuenta que como que, ah, bueno, sí, una combinación simple. Pero al momento de ejecutarla sobre clic y en cadena, en las posiciones donde van quedando a veces los bombos o las manos, te hace como tambalear un poco. Entonces, lo que siempre recomiendo que todos los grandes maestros que están acá mirando, y profesores también como el gran Tano y el hermano, recomiendan ver lento. El problema del baterista se soluciona cuando bajo el metrónomo. Entonces, tener eso también siempre en mente porque para poder llevar esto a velocidades power, de alguna forma, el mecanismo lento le va a dar memoria muscular a tu cerebro. Y con eso tú vas a asegurarte de que esto suene limpio. Porque este es uno de los estilos musicales. Hay algunos estilos musicales baterísticos en donde estar traposito o algo para atrás, o que algo tenga un late back, es súper rico. Ahí está la magia. Pero generalmente cuando hablamos de lineal, la idea, en teoría, es que dentro de un compás de 16 semicorcheas, cada una está a la misma distancia entre sí, hacia adelante y hacia atrás. Convengamos que eso para cualquier ser humano es complicado, pero tenemos que, de alguna forma, tratar de manejarnos sobre una subdivisión en donde se escuche el ejercicio claro y limpio. Voy de nuevo con la de tres y uno. Tres manos, un bombo. Todos los pulsos. Te parten en 60, luego 61, 62, 63. Ese otro buen consejo que quiero dar hoy día. Pateristas, acontumbrémonos a subir el pulso de a uno, de a dos a lo más. Porque si es que yo siempre avanzo cada cinco, o siempre avanzo cada diez, la música para ti va a tener 15 pulsos. Entonces después llegamos al estudio, el tema está en 91, y estoy incómodo toda la canción. Entonces, lo mejor que se pueden hacer, el mejor regalo, es tomarse esto con tiempo. Es un proceso largo, ir de a uno en uno. A mí, yo creo que a Tano también le pasa, y a los bateristas de sesión acá, a mí me llegan grabaciones que están en 81,73. No sé por qué, pero llegan. Y uno tiene que poner la grilla en eso. Entonces, ahí es donde el trabajo paulatino del uso del metrónomo es fundamental. Voy a la cuarta combinación de esta ronda, que vendría siendo cuatro manos y un pie. Ahí va a empezar a aparecer leeks de baterista, Corayuta. Clásico de los 70, vamos a tocar con Gino Vanelli. Entonces, posteriormente ahí tengo ya una, uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, uno. Y ahí me voy. Con eso yo puedo empezar a improvisar. ¿Qué pasó ahí? Hice un golpe doble en el bombo. Entonces, dije, bueno, quiero teorizar las vueltas que tienen dos bombos también. Y ahí hice todo otro orden, que sería una mano, dos bombos. Dos manos, dos bombos. Tres manos, dos bombos. Ojo con este, que es complicado lo que estén intentándolo en la casa. A mí me servía mucho para ordenar esa combinación, hacerla siempre igual. Si fuera R, L, R o L, R, L, pero siempre la misma. Por ahí de repente lo más atrevido, cambiarla. Eso también puede estar entretenido. Y aquí esa era un mundo. Y después cuatro y dos, que yo creo que es la combinación más típica que vemos en todos los bateristas del mundo. Muy clásica. Si se fijan aquí, esto lo vemos en Guns N' Roses. Lo vemos en Dream Theater. Lo vemos en, no sé, Eric Moore. Están en todos lados este tipo de combinaciones. Entonces, si recapitulo, las combinaciones que tienen dos bombos serían uno, dos. Dos y dos. Tres y dos. Cuatro y dos. Esto también está escrito por ahí. Hay unas clases en una plataforma chilena que se llama Music Week Shops, donde hay todo un capítulo sobre esto. Lo explico más extenso y por si también quieren más información. Porque estoy viendo que ya no nos queda tanto. Entonces, si se fijan, ya tenemos, son muchas combinaciones. Las que tienen un bombo. Y las que tienen dos bombos. Y lo que yo recomiendo, que es algo que estudiábamos con mi profesor sueco Morgan Agren, es empezar a jugar con estas combinaciones en todo el kit. De forma improvisativa, partanlo haciendo solo por jugar. Con un metrónomo, tratan de ir cayendo, tratan de hacerlo un compás y parar, dos compases y parar. Pero se trata de ir jugando con estas combinaciones. Con un metrónomo, tratan de ir jugando con estas combinaciones. Estas combinaciones aleatorias que tienen que ver con esto. Verlo lento y dándole la velocidad, como hablaba de poquito, de a un pulso. Por favor, háganme caso con eso. El camino largo, finalmente, es el corto. Yo me pasaba horas de mi infancia en esto y a esta velocidad. Y esa es la única manera después de darle la velocidad. Entonces, tiene que ver con eso. Después lo descubrí como fills. Dentro de mi improvisación, un groove fill. Con puras combinaciones aleatorias. Después fui descubriendo que esto que estaba en el inicio de la clínica me servía como bálsamo para mis frases. Posteriormente, cuando yo tengo todo eso internalizado, puedo jugar con los octillos. Dentro de este lenguaje, de todas estas combinaciones que vimos. Nuevamente, un groove con el bombo en el 1 y caja en el 3. Y eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes en este ratito que nos dieron. Creo que quedan 10 minutos, si no, mal, me corrige esta, ¿no? Si no, puedo seguir toda la noche. Está muy bien, está muy bien. Ok. Para ver si es que hay algunas preguntas, porque acá, de alguna forma, en este último pedazo, nos extendemos a un lenguaje que puede ser, de repente, un poquitito más inhóspito. Yo creo que en cualquier lenguaje de la batería, o lo que yo creo que muchos alumnos siempre nos repiten a nosotros los profesores, como, ¿cómo hago feels? ¿De dónde rescato? Me cuesta, profesor, estoy bien acá, pero me cuesta irme hacia acá. Entonces, yo creo que acá hay muchísimo que rescatar. Todo lo podemos profundizar. Si me quieren dar algunas preguntas acá, o, para los más tímidos, me pueden hacer preguntas también en mi Instagram, Octopus Orozco. Así que, vamos, ¿tienes alguna preguntita? Bien, solamente quería comentar que tenemos tiempo hasta las, digamos, tenemos unos 25 minutos por delante de Masterclass disponible, así que estamos súper bien de tiempo. Tenemos 25 minutos más. Así que estamos súper bien. Bueno, una pregunta que acerca Jan Santander es la siguiente. En el 2-1 y 4-1, ¿sigues haciendo semicorchea y solo se desplazan? Claro. Eso va a ser como tú quieras, porque si tú te fijas, también yo puedo dar respiros con la familia de la cuartina, que en Latinoamérica la conocemos así, pero finalmente son 16 notes. Entonces, yo puedo también poner una corchea entre medio y esa combinación acomodarla. Como ejemplo. O cualquier combinación, independiente a la que me está preguntando Jan, cualquiera, seguir la lineal completa siempre con la semicorchea. Puedo unir, puedo también doblar manos. Pero claro, pueden ser todas las que tú quieras, Jan. Puede ser una combinación que puede ser... También esto puede ser en seisillos. También puede ser en hostillos. La subdivisión puede ser la que tú quieras. Puede ser que tú escojas hacerlo lineal continuo o des algunos respiros que pueden venir con alguna corchea, algunas negras, algunos silencios maravillosos de tres tiempos también sirven para esta música. Muchas gracias. Ahí está la respuesta de Jan. Leo Álvarez pregunta, si yo quisiera hacer una canción con puro paradidl, ¿se podría? Existen. Se puede. Ahora, dejémoslo abierto de qué estilo puede ser tu canción. Probablemente si estamos tocando en una balada va a ser un poquitito rompehueo, hincha pelota, o como le quieran decir en su país latino favorito, estar todo el rato ahí. Pero sí, 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 sí existen. De hecho, Tower of Power es una de las bandas en donde un groove se puede sostener completo y una canción se sostiene completa solamente con batería lineal. Entonces se puede, pero casi siempre lo que tenga que ver de la elección de lo que yo quiero tocar. Si yo quiero elegir solamente algo lineal o algo más recto, va a tener que ver con lo que tu criterio formado musical sobre los estilos te diga. Ahí hay un punto importante para todos los bateristas, porque a veces tenemos esta herramienta y nosotros creemos que vamos a llegar al ensayo de una banda de pop o de una banda de funk o de una banda de metal y vamos a tocar esto y todos van a ser bateristas y todos te van a decir, ¡ay, qué increíble lo que está! Pero no. Muchas veces esto va a ser solamente un pedacito. La batería lineal en sí es una batería un poquito más compleja, pero en general, si tú me preguntas a mí dónde yo ocupo esto, van a ser de un show de dos horas probablemente 45 segundos. en donde voy a estar pegado, haciendo... Pero qué con el playcito, pero qué con el playcito hace... Y voy. Son extractos, son cositas. Si estamos en una clínica, si estamos sobre un track de Cass Rodríguez, si estamos en una exhibición, claramente... Puedes abusar un poquitito del lenguaje. Muy bueno. Pero la música está todo permitido. La música está todo permitido. Claro. La evolución del criterio también es parte del proceso. Cuando usar la herramienta, no en qué momento. Es una de las grandes... Uno de los grandes desafíos. Claro. Acá hay una pregunta muy interesante. Y dice, cuando estudio estas combinaciones me cuesta volver al tiempo uno. ¿Cómo puedo corregirlo para sentirlo más natural? Para que esa llegada al tiempo uno... ¿Cómo puedo hacer que el proceso sea más natural? Qué buena pregunta. Porque a todos nos pasa. Entonces, lo que yo recomiendo es que siempre partas con combinaciones que sean de un compás. Sería... Un, dos, tres, cuatro. Estoy obligado a caer. Estoy obligado a caer. Ahí sí hago dos compases. Pero siempre tener el lugar de llegada. Cuando yo estaba estudiando en Suecia con Morgan Agren, un gran baterista sueco. Un ícono de la batería europea. Que fue uno de los últimos bateristas de Frank Zappa. Él me hacía hacer un ejercicio que era muy, muy, muy entretenido. Y que tenía que ver con esto. Con el control de dónde yo quiero caer. Entonces me decía, ya Cristóbal. Vamos tocando un groove. A un fin lineal. Y cae en la negra. Después me decía, cae en la segunda semicorchilla del compás que viene. Después de la tercera, un pa, un pa, un pa. Cuarta semicorchilla me dijo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces hacer el ejercicio de poder dar un compás, caer en la primera. Un compás, caer en el segundo, en el tercero. Eso te va a dar una independencia de cuando tú quieras. Termina donde tú quieras. Porque yo sé lo que le puede pasar. Que él ya tiene algunas combinaciones. Que están más arraigadas en su playing. Y de repente él tira la combinación. Por darte un ejemplo. De cuatro semicorcheas para terminar. Pero le quedan dos semicorcheas para caer en el uno. Entonces, hágalo lentito y empieza a desafiarte a caer siempre en un compás lineal. Son dieciséis semicorcheas y no más. Y ahí empezar a ofrecer con eso. Después diecisiete y así caigo en la segunda semicorchea. Después dieciocho y así caigo en la tercera y así voy yo preparándome. ¿Para qué? Porque finalmente vamos a ver un, dos, tres, cuatro. Al final esto es para el servicio de la música. Entonces hay que estar preparado. Yo siempre le digo a mi alumno. Esto es como esas telefonías antiguas. Donde habían unos operadores que tenían que estar con millones de cables. Y tenemos que, todos esos cables tienen que estar conectados, cosa que lo que yo tenga acá, gracias a mi técnica, no se deteriore al llegar acá. Por eso es tan importante estudiar y lugares y encuentros como el que estamos viviendo hoy día en Percufest 2022. Qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta Elizabeth sobre tu técnica en tu bombo, ya sea con pedal simple o con doble pedal. Ella habla de doble pedal, pero puedo explicar a... Sí, es complicado. Es un tema, porque uno... Buenísima la pregunta, le agradezco mucho, porque uno de los topes que yo puedo tener al momento de querer incorporar este tipo de lenguaje es la velocidad de mi pie, ¿no es cierto? Porque si yo no tengo el... desarrollado, claramente... Esto no ha sonado nunca y ha sonado toda la que me dio una cosa muy linda. Pero bueno, si uno no tiene que incorporar la velocidad, claramente voy a tener un tope ahí. Voy a poder hacer combinaciones que solamente tengan un bombo. Pero si quiero hacer... Va a ser un poquito más complicado. ¿Qué es lo que recomiendo yo y a mí me ayudó mucho? Hay un libro que se llama... Es de Benny Greb, The Language of Drumming, en donde él hace todo un repaso sobre toda la semicorchea en un capítulo con los bombos. Eso es buenísimo. El Bass Drum Letters es súper, súper, súper bueno. Y otro ejercicio, de repente, un poquito no tan docto, es que una vez vi en una clínica de Thomas Bridget que él hablaba de las tres posiciones del tresillo en el bombo. Hablaba de la posición del tiempo 2 y 3. Del 1 y 3. Y del 1 y 2. Y a eso él le agregaba beat en el 2 y 4. Quizás ese ejercicio hacerlo lentito. Eso te puede ayudar y después le das más velocidad. Qué fácil parece todo, ¿no? Si lo practicamos lentito, lentito, créanme que no es tan difícil como se puede ver. Eso es cosa de hora. No hay apuro por hacer las cosas más. Sí, claro. O sea, yo, a mí cuando me piden, me escriben a mi Instagram y me dicen, no, Cristóbal, me gustaría estudiar contigo. Yo como que siempre les digo, a ti, Elizabeth, ahí veo el saludito. Siempre les digo, ¿cuánto tiempo tú quieres estudiar? Porque si quieres estudiar seis meses o un año, mucho no voy a poder hacer. Voy a poder ordenar lo que viene un poco tu sitio. Quizás poder ayudarte con un par de cosas. O sea, probablemente en un año ya adquirimos metodología y te puedo ayudar con eso. Pero yo creo que ningún baterista, todo baterista que aquí las 72 personas que están conectas gustan de otro baterista porque encuentran que toca bien, claramente el tipo toca como toca por una cosa de horas. Yo creo que el baterista profesional, el baterista que tiene herramientas, es un ser humano que le ganó a la frustración, le ganó al limbo de me dedico o no. Es distinto decirle a un papá latino que a un papá gringo, a un papá europeo, quiero dedicarme a la música. Como que de alguna forma nosotros tenemos que pasar muchas vallas, que se dan todos finalmente. El fútbol es lo mismo, la cocina es lo mismo. Entonces tenemos esa valla y claramente, a raíz del comentario de Tano, claro, a todo baterista, a todo drum tech, a toda persona que afina muy bien, a toda persona que toca muy bien, que enseña muy bien. Es un tipo que le dio mucho tiempo, entonces si alguno de ustedes se está preguntando lo mismo que Tano, ahí está la llave. Prográmense, yo mis alumnos entran a los 18, 20 y les digo, prográmate a los 30. Date 4, 5, 6 años de carrera y 3 o 4 años de práctica, como en cualquier carrera. Como en cualquier carrera. Un abogado no va a un juicio grande hasta los 40. O un médico, ¿no? Un médico estudia 10 años y después tantos años de práctica, ¿es verdad? Exacto. Es importante, es importante. También lo hablo con los papás de los alumnos. Como que el papá de un alumno, cuando un papá tiene dos hijos y uno es artista y el otro es médico, como que le da lo mismo que el que es médico está hasta los 35 años en la casa. Porque es médico. Y el que es artista, el que es bailarín, escultor, músico, a los 23 años ya están ya, ¿por qué? ¿Cuándo? Y yo les digo, es distinto, es al revés. En teoría el que está estudiando leyes debería salir rapidito. Y el que es músico, tú tienes que, él tiene una sensibilidad distinta por algo de artista. A veces hay que apapacharlo un poquito más y darle más tiempo. Qué lindo, qué lindas palabras. Muchas gracias, muchas gracias. También recuerdo esas palabras hermosas cuando se las dedicaste, cuando hicimos el encuentro para Evans también, desde tu estudio, dedicaste unas palabras hermosas también a los padres de los alumnos principiantes, que sin duda cuando la familia acompaña es algo hermoso. Les recomiendo a todos que puedan ver ese video que hicimos. Está en nuestro Instagram, junto con Cristóbal. Algo que... Espera que... Ah, pregunta Tony Díaz, porque escucha tu voz cuando estás tocando. Entonces pregunta si estás... Claro, entonces pregunta si estás, si conscientemente por lo menos, ¿no? ¿Estás fraseando lo que tocas o es la melodía que te da pie a hacer un feel? Eso es algo que, bueno, yo creo que todos los bateristas hablamos de ese tema, porque uno siempre en general va de alguna forma haciendo ruido, sea cadena, sea tu boca, sea lo que sea. Entonces, sí, yo me crié en la música, estudiándola formalmente mucho en el jazz, entonces estaba muy esto del fraseo y de lo melódico, y recuerdo que uno de mis grandes profesores y guías en la música, un padre musical, un bajista chileno llamado Miguel Pérez, pero él siempre me hablaba de... Entonces me da inevitable... Y por ahí escuché Siempre me molestaron por eso Y por ahí escuché uno de los grandes ingenieros Del mundo Diciendo Si el baterista grabando No tararea No confío en él Y eso me dio pie para decir Bueno, voy a darle rienda suelta A mi lado cantante Y convengamos que mi padre también es un cantante bastante conocido Así que supongo que eso me sale por los poros nomás Y nada Así que te agradezco la pregunta Qué buena pregunta Sabés que Cuando antes comentabas Sobre la cantidad de tiempo que le dedicas Al estudio y a tu arte Ayer tuvimos la masterclass De Dorotea Taylor Una señora que ha dedicado Toda su vida al estudio Y ella justamente Compartía Un concepto muy similar Y su experiencia De estar Practicando en el cuerpo de marcha Cuando ella hacía marching De 8 a 10 horas por día Todos los días Ensayaban De 8 a 10 horas por día Todos los días Y es más Dijo Hace poco hablé con Con compañeros que están Actualmente en ese cuerpo de marcha Y ahora El régimen es de 10 a 12 horas por día Imagínense Al nivel que llegas Ensayando todos los días 10 a 12 horas Es tremendo No hay shortcuts No hay atajos La verdad es que Siempre le digo a mi alumno Si me encontraron un shortcut Te lo vendo Muy caro Te lo cambio por un ferrado Ya se va a inventar un chip Ya se va a inventar un chip Algo medio como Meo Matrix Que te cargan Te cargan así como Con la yuta Te cargan Con el dedo USB Y de repente nos baja Toda la librería de Cristóbal Toda la librería Ojalá que no Ojalá que no Para poder disfrutar Disfrutar solamente a Cristóbal Hay que amarrar al buen de Tesla Hay que amarrar al buen de Tesla Ese anda inventando cosas así Elon Musk Seguramente está pensando algo por el estilo Kelly Casey Una gran baterista Una gran baterista Pregunta ¿Qué tiempo de práctica darías A los que estamos aquí presentes Para hacerlo diariamente? ¿Qué tiempo diario de práctica le dedicas? Mira, yo hoy en día Ya estoy ejerciendo mi trabajo full Hago clases todo el día Y también toco mucho Entonces hoy en día Tengo la suerte de que estudio Gracias a mis alumnos Porque ellos me tienen ahí cortito Entonces tengo que estar explicando Todo lo que hemos estado explicando hoy día Mil veces todos los días Y eso me ayuda a poder tener ciertas horas Hoy diarias de estudio Pero sí recuerdo Y algo que todo el mundo lo sabe Que yo soy un poquito obsesivo En el buen sentido de la palabra Y yo recuerdo Por lo menos entre los 21 y los 27 años Haber estado fácil El 8 de hora al día Dándole a la batería Porque también era el tiempo Que yo necesitaba Hay un punto importante Hay bateristas que necesitan más Hay bateristas que necesitan menos Hay gente que se estresa mucho Estudiando mucho Hay gente que se estresa mucho Estudiando poco Entonces yo creo que eso es un poco Es un poco individual De alguna forma Dependiendo de cada uno De todos nosotros Pero sí Yo recomiendo Que si es que nos vamos a dedicar En un tiempo A estudiar la batería Ojalá no sean menos De 5 o 6 horas al día Que se pueden ir parcelando Pueden ser Una hora Puede ser en la mañana Dos horas de tambor Después en la tarde Dos horas de batería Después una hora de estudio libre De repente si hay un día Que tengo algún compromiso No sé Estudio un poco menos Pero el fin de semana recupero Esto es como los pilotos de avión Un buen piloto Tiene que ser Santiago Arica mil veces O Buenos Aires Córdoba Tantas veces Para que después le den un vuelo A Río de Janeiro Y se va de Buenos Aires A Río de Janeiro Y después de una cantidad de horas Haciendo ese vuelo Le sueltan un vuelo a Miami Y por eso Cuando nosotros vamos En un avión A Frankfurt O vamos a lugares Donde los aviones son Los vuelos son largos Siempre el capitán Tiene cana Es una persona de edad Es una persona experimentada El vuelo Santiago Hong Kong O Buenos Aires Hong Kong Lo hace alguien Que no tiene tantas horas De vuelo Es un buen ejemplo Eso es súper importante Entenderlo O sea Ojalá dale todo lo que tú puedas Si a ti no te estresas Estudiar 15 horas al día Bueno, dale Vamos conociendo nuestros límites Si es que a ti te estresas Y no estás bien No te sientes cómoda Estando 10 horas Bueno Estudia lo que tú quieras Estudiando con amor Va a estar todo bien Van a haber ciertas cosas Que yo puedo Acortar Si es que le doy por un periodo de tiempo Harta hora al día Pero bueno Aquí no hay una meta clara Para todos Todos tenemos metas distintas Entonces también tiene que ver Un poco con cada uno Yo recomiendo Si estás pagando por clases particulares O estás tratando de experimentar ya La batería a un nivel un poco más alto Tratar de que sea entre 4 y 8 horas Clarísimo 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 Bueno Estamos aquí en el tramo final De nuestra Masterclass Quiero Agradecer En nombre de todos los que están aquí Que también Están todos Desde todo el mundo Se están conectando Como puedes ver ahí en el chat Están dejando saludos De todos lados Muchas gracias Cristóbal Orozco Por ser parte de la familia Evans Muchas gracias Por dedicarnos Tu saber Siempre estar A disposición Que linda batería ¿Cuáles son los parches Que tenés ahí en la batería? Comentanos G1 ¿Cuál más? Para un G1 Vintage Para un Vintage Tiene que ver como con un sonido más Marvin Gates Como de la época de los 60 Y esos parches son increíbles Y en mi batería común Siempre ocupo S2 Clear O Onix Le recomiendo Evans El otro día lo hablábamos En la reunión que tuvimos con Alberto Preparando todo lo que vimos hoy día Y yo Si bien Todos sabemos que hay muchas marcas Y probablemente todas sean muy buenas Creo que Esta opción Del parche moderno Y de la investigación Y de buscar nuevos sonidos Que te regala Evans Le da para mí personalmente Un must Un plus Que él Porque estoy tan feliz Tocando con estos parches Que bueno Muchas gracias Recuerden que Esta clase Y todas las clases De nuestro Percufest Quedan subidas A nuestro canal de YouTube A nuestras redes sociales Así que pueden chequearlas Y compartirlas Cuantas veces Lo deseen A continuación En nuestro encuentro Con la gran baterista Juanita Peláez En la clase Herramientas creativas Estaremos compartiendo Junto a ella Y Manuel Cafarena No solo las herramientas creativas Preferidas por Juanita Sino también Respondiendo sus preguntas Y dándole el pie A este último sorteo A quienes estén presentes Habrá importantes sorteos Evans Promark Así que estén presentes Ahí súmense En la clase A continuación Para poder ganarse Estos premios Evans Promark Muchas gracias Maestro Cristóbal Orozco Muchas gracias A toda la comunidad De bateristas Y percusionistas Que son parte Y hacen Al Percufest Muchas 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 gracias